Escuchar llorar a mi hija todas las noches era bastante complejo para mí. Mi papá entra en un estado emocional muy fuerte. Porque también escuchar el dolor de mi hija ha sido bastante difícil como mamá. Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, confesó que su hija Francesca ha vivido una fuerte situación tras la pérdida del conductor de televisión. Escuchar llorar a mi hija todas las noches era bastante complejo para mí. Luego de que el pasado 30 de junio, el argentino perdiera la vida tras varios años de estar con una enfermedad terminal. Ahora su viuda Ana Ferro reveló que pese a su tristeza, ella tiene que apoyar a su hija en esta situación. Ha sido bastante difícil como mamá, porque Francesca realmente vivió 24-7 con Ferro. Ana Ferro habló por primera vez sobre los sentimientos de su hija Francesca ante la ausencia de Fernando del Solar, a quien después de casi siete años de convivencia, ella consideraba como un verdadero padre. Durante la entrevista que concedió al programa Venga la Alegría, Ana Ferro reveló que ha tenido que sacar fuerzas para darle un buen ejemplo a la niña, a pesar de todos los señalamientos que ha recibido en redes sociales. Tampoco quiero ser la vi, porque creo que muchas personas y muchas mujeres se han quedado solas. Ana Ferro dijo que no pretende dar a su hija ni a la gente. La imagen de Venga, pues se entiende que muchísimas personas alrededor del mundo han pasado por una situación similar. Que también han pasado, como que todo esto creo que no soy la única. Por último, la maestra de yoga y pilates aprovechó el momento para disculparse con la prensa, por no brindar todas las entrevistas que le han solicitado. Esta parte de los medios, soy como un poquito desguardada. La viuda de Fernando del Solar explicó por qué a pesar de todo lo que se dice de ella, a ella aún no le gusta dar entrevistas. Y es que recordemos que en realidad, Fernando del Solar era el famoso. Y ella se dio a conocer gracias a Fer. Ana Ferro también reapareció para ponerse frente a frente con los señalamientos que Ingrid Coronado ha lanzado en su contra. Esto después de que iniciaron un proceso legal para determinar qué pasará con los bienes que dejó Fernando del Solar tras su triste pérdida. La instructora de yoga pidió parar con los señalamientos en su contra. Y es que ella confesó también que le gustaría tener nuevamente relación con los hijos que Fernando tuvo con Ingrid Coronado. Y es que a través de una entrevista, ella confesó que recibió un mensaje de su esposo desde el más allá. La viuda de Fernando del Solar concedió esta entrevista para Venga la Alegría, sincerándose acerca de este difícil proceso de la pérdida de Fer. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.